¿Qué sabes hacer? ¿Qué aprendiste de este intervalo al sol? ¿Dónde van tus pies? No siempre te sigue el niño corazón Nada es más real Que todas las fotos que nunca saqué Lo que viene va Lleva algo y lo vuelve a traer Cuando yo te vi Tenías el color De las cosas por venir Ya tengo el bacán De lo que pasó De lo que te hizo reír De lo que te hizo sentir amor Del teatro que estrenó Nuestra comedia Encendé la luz Que quiero matar la oscuridad Recibí mi amor No caigamos en la trampa de esperar Voy colgado al fin De la aguja de un reloj De arena y sal Gracias por decir Que mi mano nunca más Vas a soltar Ya tengo el bacán Ya tengo el bacán De lo que pasó De lo que me hace reír De lo que me hace sentir amor Del camino que nos trajo aquí De lo que mantiene la ilusión La luz Duca De lo que me hace sentir amor De lo que me hace sentir nueve Hemos impossible De lo que pude De lo que Braun